Vamos a dividir. Empezamos colocando acá. Ahora el que diga entre viene aquí. Así. Empezamos viendo este número. Ahora 9 vemos que no es menor que 5, ¿verdad? Como no es menor podemos empezar con ese número. Así que 5 por cuánto me acerco al 9 pero sin pasarme? 5 por 2 sería 10. Se pasaría por eso por 1. 5 por 1 sería 5. Acá la resta sería 4 y como ya se restó baja el que sigue. 49 sería ahora. 5 por cuánto me acerco a 49? Por 9 porque 9 es el máximo número que puedes probar acá. Y 5 por 9, 45. No se pasó, ¿verdad? Restamos y queda 4. Como ya se restó y no hay número que baje, ahí termina. Listo. Ahora, ¿es exacta? No. ¿Por qué no? Si al final por acá en el residuo hubiera quedado 0, ahí sí sería exacta. Pero no fue así. El residuo quedó 4. Por acá. Cociente es el que quedó por aquí que es el 19. Dividiendo es lo que hemos dividido y divisor entre el que hemos dividido. Y listo.